Con mucho cariño y mucho respeto para todas las personas que se nos han adelantado Esto va para ti mi compa Macus, hasta el cielo viejo Porque hasta después, porque cuando estuve no dijeron nada de lo que se ve Porque no escribieron todo lo que ahora no puedo leer Porque no dijeron cuanto me querían, pregunto por qué Porque hasta después, me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me dieron pa' abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que paré Yo no entiendo por qué Hasta que te vas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti, que por qué pasó si tú eras tan bueno Cuando uno está aquí ni los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan muños negros y fotografías, todos van diciendo Cuánto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Porque hasta después, me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me dieron pa' abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que paré Yo no entiendo por qué Hasta que te vas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti, que por qué pasó si tú eras tan bueno Cuando uno está aquí ni los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan muños negros y fotografías, todos van diciendo Cuánto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo